Tus ángeles están trabajando para ti. Mensaje especial de Tus Ángeles. A medida que ingresas a la década más exitosa de tu vida, se presenta un giro sobrenatural en la trama de tu viaje. Hijo mío, el universo no te va a dar exactamente la misma lección en diferentes versiones una y otra vez hasta que lo domines. Así que Tus Ángeles quieren que seas más consciente de las posibilidades que están a tu alcance. Sabemos que cuando le das todo a alguien y lo tira, algo dentro de ti se rompe. Por eso, queremos que seas más seguro de ti mismo y valiente, para que puedas reclamar tu independencia. La fortuna está en camino hacia ti. Tus ángeles están trabajando para ti todo el tiempo. Así que confía en tus visiones y guía divina para hacer realidad tus sueños. Hazlos protegidos. No le cuentes a todos lo que estás planeando. Déjalos crecer sin la perturbación de la energía externa. Tus objetivos están a salvo con el universo. Y el universo no va a revelarle tus ideas a otra persona, sino que está moviendo las cosas a tu favor. Hijo mío, si te sientes atribulado y perdido, pide a Tus Ángeles que te guíen y te protejan. Pero recuerda que cada próximo nivel de tu vida exigirá un tú diferente hoy. Eres diferente de lo que eras ayer, así que observa tu entorno y entra en la nueva fase de tu vida, ya que es hora de ser rico, feliz y exitoso. Con amor infinito.